Hola lobos y lobitas les doy la bienvenida a este nuevo video El día de hoy te enseñaré a hacer una bañera, tina o ducha como la llames en tu país Pero esto es demasiado realista Pero ojo, solamente se puede hacer en Minecraft, Xbox, Playstation y PC Ya que ocuparemos el soporte de armaduras Así que sin más que decir, vamos a dejar el reto de likes de este video Y bueno, en esta ocasión el reto es de 2.899 likes para el próximo video Así que bueno, ahora sí que sí, vamos a comenzar Perfecto amigos, los metas que vamos a ocupar son los que tenemos aquí en el inventario Algunos son demasiado caros pero sé que valdrá la pena Y bueno, el primero es mesa de encantamiento, soporte de armaduras, yelmos de diamante, pistón Un bloque de rexton o cualquiera que pueda activar el pistón Ya puede ser una palanca o una antorcha de rexton Cualquier losa de las que existan, de cualquier material Este, pared de piedra labrada, tierra y también vamos a ocupar piedra brillante Y bueno, aquí igual se me olvidó colocar un material que es igual demasiado importante Que es la albique alquímico Bueno, es lista para hacer las pociones, ok Y también vamos a estar ocupando lo que viene siendo un espacio de 3 bloques por 2 En este caso como pueden ver, aquí quitamos estos 3 bloques aquí Y 2 bloques por acá, como pueden ver queda un espacio de 2 bloques por 3 Y ahora lo que vas a hacer primero, vas a quitar los bloques que tienes aquí igual Por debajo de la piedra, quitamos este piso Y vas a colocar 6 mesas de encantamientos Ahora lo que vas a hacer con bloques, el que tú quieras En este caso de ocupar tierra Pues vas a hacer lo que viene siendo este pedazo que quitamos Lo vas a hacer un poco más arriba, exactamente a 3 bloques 1, 2, 3 bloques por la parte de arriba lo colocas Pones una base de 2 bloques por 3, así como lo están viendo Y ahora lo que vas a hacer, vas a colocar un bloque aquí en el centro Y 2 en el costado Y ya que tengas esto, te vas a venir por la parte de donde está la pared Y vas a colocar aquí un soporte de armaduras justo aquí Y otro de este lado Y vas a colocar lo que viene siendo el casco Y bueno, ya que coloques el casco Estarás viendo si está muy chueco o demasiado derecho Así que bueno, yo te recomiendo que esté derecho para que se vea bien la bañera Que bueno, en este caso como pueden ver Están saliendo demasiado chuecos Así que bueno, vamos a esperar Y ya que tengas tu soporte de armaduras con el casco más o menos derecho Como pueden ver aquí ya está más o menos ahí derecho Pues lo que vas a hacer después con pistones Vas a quitar este pistón, bueno este bloque que es la pared Y colocas un pistón que esté viendo hacia la parte del soporte de armaduras Como pueden ver aquí está viéndose acá Y ahora vas a colocar otro pistón que esté viendo de este lado del soporte de armaduras Y ya que lo tengas de este modo Vas a activar los dos pistones Y como pueden ver estará empujando lo que viene siendo el soporte de armaduras Y bueno, ya que tengas esto ahora de este lado Donde están los bloques de tierra Te vas a pasar de este lado Y vas a colocar aquí un pistón Igual que esté viendo hacia el soporte de armaduras Y también de este lado Y ya que lo tengas pues obviamente vas a activar los pistones Para que ya los empuje hacia más a los bloques de tierra Y bueno, ya que tengas esto puedes quitar la base que está O el piso que está abajo del soporte de armaduras Y como pueden ver estarán cayendo Hacia lo que viene siendo pues las mesas de encantamiento Y ya que hayas quitado esto Vas a colocar otra vez bloques de tierras aquí abajo Vas a quitar los bloques de tierra que están aquí al lado Y también los pistones Y ahora lo que vas a hacer donde están las mesas de encantamiento Con la piedra brillante vas a irte unos bloques hacia abajo Y vas a quitar todo el margen que tiene este Así creo que vienen siendo las mesas de encantamiento Como pueden ver estoy quitando todo esto Y ya que lo tengas así con bloques de piedra brillante Vas a colocar uno aquí en donde está cada mesa de encantamiento Vas a colocar un bloque de piedra brillante Para que los ilumine al momento de que lo tape, ok? Y bueno, ya que tengas esto te vienes por la parte de arriba Tapas la pared Y ya no vas a ocupar más la piedra brillante Así que bueno, puedes tapar todo este espacio Y ahora ya que hayas hecho lo de la piedra brillante Vas a regresarte en donde pusimos Pues la base de tres bloques por dos de tierra Y bueno, vas a colocar ahora este pues al revés Vas a colocar aquí un bloque de tierra Y dos del costado Y vas a hacer el mismo procedimiento que hicimos De colocar los soportes de armaduras derecho Y ya que tengas el soporte de armaduras derecho Vas a poner igual los pistones que pusimos anteriormente Que bueno, aquí colocamos un pistón a un lado del soporte de armaduras Activamos los pistones para que los empujen hacia el bloque de tierra También de este lado Y ya que hayas hecho puedes quitar los pistones Y la tierra que pusimos de este lado Y ahora lo que viene es con pistones Vamos a colocar igual de este lado Donde está el soporte de armaduras Nos pasamos donde están los bloques de tierra Y ponemos aquí un pistón del normal Que no es pegajoso Y colocamos otro de este lado igual Y los activamos Y ya que lo tengas ya puedes quitar estos pistones Los pistones, los bloques de tierra Y también puedes quitar el piso En donde está el soporte de armaduras Para que esto se caiga Uy joder Y ya que hayas quitado el piso del soporte de armaduras Como pueden ver ya se estará juntando Con los soportes anteriores que pusimos Y ahora lo que viene Vamos a colocar igual otra vez por aquí La tierra como lo hicimos anteriormente Quitamos los bloques de aquí arriba Y ahora lo que viene Vamos a ocupar lo que viene siendo La mesa donde se hacen las pociones Y ya que tengas tu mesa de pociones Vas a colocar una en el centro Y también vas a colocar el paso anterior que pusimos Puede ser el soporte de armaduras Que estén igualmente derechos Y ya que tengas tu soporte de armaduras derecho Ahora lo que vas a hacer Vas a colocar pistones en los costados Como lo hicimos en el paso anterior Y los vas a activar Y ya que ya los hayas activados Como pueden ver Al momento de que los actives Pues se juntarán el soporte de armaduras Ahora ya puedes quitar los pistones Y ahora el siguiente paso Vas a colocar bloques de tierra Por la parte de atrás Del soporte de armaduras Y ahora lo que vas a hacer Con un pistón Vas a colocar un pistón Justo aquí Para que al momento de que lo activemos Pues esto los empuje más para allá Pero antes de que lo actives Vas a quitar La mesa de pociones Como pueden ver Porque si no obviamente no va a servir Y bueno ya que tengas Ya que hayas quitado la mesa de pociones Vas a activar Como pueden ver Ya estarán así que Super pegados Al bloque de tierra Ahora si ya puedes quitar esto Y también vas a quitar El piso De donde está sosteniéndose Este soporte de armaduras Para que ya caiga Y como pueden ver Ya estará formando aquí El pequeño rectángulo De agua Que es lo que queremos Que forme Y ahora ya para acabar Vamos a poner otra vez aquí Bloques de tierra Ahora colocamos Justo aquí en el centro Una mesa de pociones Y también vas a colocar El soporte de armaduras Pero igual obviamente Que estén derechos Y ya que estén derechos Vamos a colocar Pistones en los costados Y vamos a activar Los pistones Para que los empuje Hacia el centro Donde está nuestra mesa De pociones Y ahora ya que lo hayan Activado Y que lo hayan empujado Hacia el centro Vamos a quitar Nuestra mesa de pociones Quitamos nuestros pistones Que pusimos a los costados Y ahora colocamos Bloques de tierra Hacia aquí atrás Para que los empujemos Más al centro De nuestro soporte de armadura Y pues sirve el efecto Así que bueno Nos ponemos de este lado Y colocamos un pistón Que esté viendo Hacia la parte de aquí atrás Para que empuje El soporte de armadura Y ya que ya los haya Empujado Vas a quitar el pistón Quitas el piso Y como pueden ver Ya se estarán cayendo Ahora lo que sigue Ya vamos a hacer Lo que viene siendo Pues las llaves Donde se puede colocar Agua caliente Y agua fría Ok Y bueno Ya aquí Hasta que hasta aquí Ya hemos acabado Con lo que viene siendo La bañera Solamente falta hacerlo Así que la forma De la bañera Pero eso lo vamos a hacer Más a futuro Así que bueno Mientras vamos a quitar La pared que está A un costado De donde pusimos El soporte de armadura Así bueno Quitamos esto Y vamos a quitar ahora Estos bloques Que están aquí al lado Y como pueden ver Solamente te quedarán Los bloques De piedra brillante Y bueno Ahora lo que sigue Vas a colocar aquí Uno de mesa de encantamientos Otra mesa de encantamientos Y vas a contar Cinco bloques Hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en el quinto bloque Vas a colocar aquí Uno Y dos bloques Ahora lo que vas a hacer Con soporte de armaduras Vas a colocarlas Pero que estén volteadas Ok Vas a colocar aquí Una Otra Justo aquí Aquí no importa Que estén derechas Porque obviamente No se va a ver Solamente se va a ver Con lo que viene siendo Su pecho Y bueno Ahora lo que sigue Vamos a hacer el siguiente paso Vamos a subirnos igual Uno Dos Tres bloques Y vamos a colocar aquí Una pequeña estructura Para que podamos colocar Soporte de armaduras Pero ahora lo que vamos a hacer Si en este caso Este piso de soporte De armaduras Lo colocamos Viendo hacia acá Ahora lo que vamos a hacer Nos lo vamos a subir Y lo vamos a colocar Pero que estén Del otro lado Así que bueno Colocamos una aquí Y otra aquí Y ya que hayas hecho eso Ahora vas a agarrar Lo que viene siendo el material Que bueno Son dos percheras de cuero Y también tinte de color rojo Y tinte de color azul Y lo que vas a hacer Vas a tintar las percheras Y ya que ya lo hayas hecho Lo que vas a hacer Vas a colocar aquí Una azul Otra acá azul Otra roja Y otra roja Y ahora lo que vas a hacer Vas a quitar estos bloques Que están aquí Y este bloque Y ahora lo que vas a hacer Vas a colocar aquí Dos bloques Para que de este lado Coloquemos dos pistones Y los empuja Así que bueno Como pueden ver Hicimos esta estructura Y bueno Aquí colocamos los pistones Que estén viendo Hacia el soporte de armadura Y ya para finalizar Lo activamos Y ya que lo hayas activado Vas a quitar estos bloques Estos pistones También los bloques de aquí Y vas a quitar el suelo Donde está el soporte de armaduras Para que eso se caiga Y como pueden ver Quedará de este modo Ahora lo que sigue Vas a contar otra vez Cinco bloques hacia arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y en el quinto bloque Vas a colocar aquí Otra vez dos bloques Y ahora lo que vas a hacer Vas a colocar aquí Una valla de piedra Y después vas a colocar aquí Otra vez Un soporte de armaduras Pero que esté viendo Hacia la parte Como lo hicimos Por la parte aquí abajo Ok Después vas a colocar Otra por la parte de arriba Perfecto Ya que lo hayas hecho Como pueden ver De este lado Lo pusimos Ahora si que viendo Hacia allá Y el soporte Que pusimos aquí Lo pusimos viendo Hacia este lado Y ahora lo que vas a hacer Vas a agarrar Lo que viene siendo Este pantalón de cuero Perchera de cuero Y tinte gris claro Y vas a tintar Estas dos cosas Y ya que lo hayas hecho Vas a venirte aquí Donde pusiste el soporte De armaduras Y vas a colocar aquí El pantalón Por la parte de aquí Igual otra vez El pantalón La perchera Y la perchera Y vas a quitar Este bloque Para que se pueda juntar Como lo están viendo Y ahora con un pistón Vas a colocar aquí El pistón Que esté viendo Hacia el soporte De armaduras Y lo activas Y ya que lo hayas activado Como pueden ver Quedará justo en medio De los bloques Ahora vas a quitar Este bloque Y vas a colocar aquí Otra vez Dos bloques Como lo hicimos Por el empazo anterior Para empujar El soporte de armaduras Ahora colocas aquí Este otra vez Pistones Pero antes de colocar Los pistones Quitas esta pared Para que no te perjudique nada Bueno ya colocas Los pistones Y luego vuelves a activar Y ya que lo tengas Vas a quitar esto Y bueno Antes de que quitemos el piso Vas a venirte Por la parte de aquí abajo Y vas a colocar Una losa Pero que esté viendo Hacia la parte de abajo Ok Por la parte de aquí Como pueden ver Están viendo Hacia la parte de abajo Del bloque Pero lo vas a colocar Justo arriba Del soporte de armaduras De color azul Ok Después de esto Justo arriba de ¿Cómo se llama? De esta losa Vas a colocar un pistón Y vas a activar Lo que viene siendo el pistón Obviamente Para que empuje la losa Ahora vas a colocar Un bloque de tierra Y vuelves a activar El pistón Para que esto Lo empuje Para que empuje la losa Hasta la parte Donde están los pies Ok Después vas a quitar Esto Y ya puedes quitar Lo que viene siendo El piso Donde está El soporte de armaduras Justo aquí Que lo quitamos Y como pueden ver Quedaría de este modo Y ahora lo que sigue Ya lo que vas a hacer Para terminar Vas a agarrar Losas del material Que sea tu pared Que en este caso Son losas de abedul Vas a colocar aquí Un bloque entero Otro bloque entero Otro bloque entero Otro bloque entero Formando bloques enteros Y bueno Después vas a colocar Justo arriba de esto Pistones Y los vas a activar Ya que lo has activado Vas a colocar otra vez Aquí un bloque entero De losas Y vuelves a activar Los pistones Para que estos bajen Y ya que hayas hecho esto Como pueden ver Aquí te quedará Un pequeño espacio De un bloque Ok Ahí ya no vas a hacer nada Ya vas a quitar todo esto Y también vas a colocar aquí Pues tu bloque De la madera Que sea tu pared Que en este caso Como digo es de abedul Y ahora ya para acabar Vas a colocar Con escaleras de cuarzo Un pequeño rectángulo Formando una tina Ok Y para ello Vas a ponerte aquí Vas a mirar Hacia el último bloque Para que este bloque gire Y también vas a hacer esto Hasta que llegues Hasta la parte de acá Y ya que hayas hecho esto Vas a poner aquí Justo arriba Bloques de tierra Y ya que hayas colocado eso Vas a colocar pistones Que estén viendo Hacia la parte de abajo Y ya que lo tengas Vas a activar los pistones Vas a colocar aquí Un bloque Un bloque Y un bloque Para que pueda activar todos Y bueno ya puedes Quitar los bloques otra vez Colocas otro Otra capa más De bloques de tierra Para que esto baje aún más Y vuelves a activarlo Y ya que lo hayas activado Vas a quitar así Los bloques De rexton Quitas los pistones Y ahora si que si Puedes quitar Toda la tierra Para que veas El resultado final Y bueno amigos Eso es todo por el video Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejarme su like Su comentario Si tu quieres Y no estás suscrito Pues una rica y suculenta suscripción Así que bueno Igual puedes colocar Otras distintas decoraciones Como pueden ser Las del espejo Un árbol por ahí Una alfombra Y una tira de carteles Que la verdad Queda demasiado genial Y bueno amigos Eso es todo por el video Espero que les haya gustado Así que nos vemos Hasta luego lobos Bye bye